Hola amigos de Sabor en Casa, soy Jonathan Cordero, experto en comida turca y árabe. Hoy vamos a presentarles un plato que se llama falafel, es un plato muy popular. Entonces vamos con los ingredientes. Bueno, hola amigos, ya vimos los ingredientes. Vamos a empezar con el garbanzo. El garbanzo tenemos que dejarlo remojando más o menos 24 horas antes de utilizarlo. Tiene que quedar crecidito, se puede partir de esta manera. La cascarita va saliendo. Uy, se me fueron unos. Pero bueno, vamos a triturarlos. La manera tradicional es molerlos. Si tenemos un molino en casa, pues podemos hacerlo allí. O si no, podemos utilizar una licuadora agregándole muy poquita agua. Si nos pasamos de agua, pues tenemos que escurrirlo. Y la idea no es sacarle como el jugo al garbanzo. Sí, nosotros pues ya hicimos un preparado para poderles mostrar. Tiene que quedar más o menos de esta manera. Es una masa que va quedando después de que se pasa por la licuadora o por la máquina de moler. ¿Listo? Más o menos tiene que quedar, es tosco. No tiene que quedar tan fino, puede quedar un poquito tosco. Al fin y al cabo, les recuerdo, este está crudo. Porque solamente lo que hicimos fue remojarlo desde la noche anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar como con los ingredientes. Espera acá. Tenemos un juego de especias no tan variado. De pronto es para darle profundidad al sabor. Tenemos comino, tenemos una pimienta, tenemos una páprica. Vamos a acompañarlo con perejil, con cilantro y con mucha cebolla. ¿Listo? Esto es más o menos una porción de 500 gramos. Acá acabamos de moler más o menos unos 200 gramos. Vamos a utilizar como manotaditos. Y vamos a, mirando cómo va quedando el sabor, lo vamos probando. ¿Listo? Entonces, vamos, empecemos a picar. Empecemos a picar todo primero. Vamos a empezar a picar el cilantro. Podemos dejarlo finito. Con uno, dos cortes bastará. La idea es no sacarle tanto el juguito. Yo creo que ya con esto es suficiente. Podemos utilizar perejil. Tenemos perejil liso o perejil crespo, como lo conocemos acá. Y acá vamos a utilizar un poquito de perejil crespo. Ya lo tenemos como prepicado. Vamos a quitarle un poquito los tallos. Y más o menos que le hagan unas tres pasaditas es prudente para que no quede tan grande en el plato. ¿Listo? Este lo hemos picado una vez. Vamos a ir colocando acá también para acompañar. Y algo muy importante en la comida arabiturca, la cebolla. Les encanta y nos encanta. Y a mí me encanta personalmente. Vamos a picarlo en cuadritos también. Tenemos acá como unas julianas, unas plumas de cebolla cabezona. Entonces empecemos. Vamos triturándolo. La idea es dejar cuadritos pequeños, pero tratar de no triturarlo tanto. La idea es no sacarle los jugos que son los que más sabor le van a dar a la preparación. Al fin y al cabo estos se van a freír. Ya vamos acá, vamos a ir precalentando nuestro aceite. Podemos utilizar un aceite de girasol normal. Pues tratar de que el aceite no le agregue sabor al producto. ¿Listo? Este se me fue por acá. Este está bastante grandecito. Dejámoslo como por acá. Ya. Listo. Ahorita todo queda totalmente mezclado. ¿Listo? Tenemos nuestro perejil, tenemos nuestro cilantro, tenemos nuestra cebolla. Vamos a poner un poquito de ajo también. Yo tengo una pasta de ajo preparada. ¿Cómo se prepara? Cogen el ajo, lo pican y lo empiezan a machacar con el cuchillo. Y así empiezan a generar una pasta. Le pueden poner un poquito de cebolla y eso es lo que pueden almacenar. Vamos a poner un poquito de ajo por acá. Más o menos lo que da como media cucharadita. ¿Listo? Y pues vamos a tener nuestro juego de especias. Este es un plato que se prepara, es con las manos. Acá vamos a utilizar, siempre tener nuestras manos limpias. Vamos a tomar nuestro garbanzo triturado. El comino en Latinoamérica no se utiliza tanto, pero en la comida del Medio Oriente, por ejemplo en los países árabes o en India, se utiliza muchísimo y le da un sabor espectacular. Entonces vamos a ser generosos con el comino. ¿Listo? Vamos a poner páprica también. No en todas las recetas se le pone páprica. A mí personalmente me gusta, también me gusta como el color que le va dando. ¿Listo? Vamos a poner pimienta negra. Le va a dar un saborcito picante, va a resaltar muchísimo. ¿Listo? Vamos a mezclar, vamos a mezclar cebolla. La cebolla sí es abundante. Para una porción más o menos de que estamos manejando acá. Colocar toda esta cebolla. ¿Listo? También lo pueden complementar con un poquito de ajonjolí, con un poquito de aceite de sésamo, pues como sea el gusto. Pueden jugar muchísimo con esta receta. Al final lo que vamos a hacer es como unas croquetas. Ten en cuenta que son como unos nuggets, pero son meramente vegetarianos. Esto no contiene gluten. Entonces para las personas que se abstienen de comer gluten, es una receta perfecta. ¿Listo? Vamos a colocar nuestra pasta de ajo. A colocar ese poquito. Y pues obviamente sal. ¿Listo? Vamos a empezar a hacer una mezcla. Acá. Y vamos a empezar a agregar. Vamos a abrir un poquito y vamos a agregar nuestros ingredientes. Nuestro perejil. Vamos a poner un atadito. Y nuestro cilantro. Un atadito así como con lo que te quepan los dedos. Listo. Y vamos a empezar a mezclar. Vamos a darle la vuelta. Por acá me salto un pedacito. Esta es una receta muy, muy popular. Es muy antigua. Pues yo conocía que era del Líbano. Y obviamente se expandió por todos los países del norte de África con el Imperio Otomano. También llegó, pues obviamente llegó a Turquía. Pongamos este pedacito por acá. Se volvió muy popular y tradicional. Pero pues también se dice que fue originario en la India. De todas formas, de donde sea, es un plato que siempre va a acompañar algo que sirve como para picar. Para picar en casa. Después de tener nuestra mezcla, vamos a hacer unas croquetas. Y pues vamos a utilizar la distancia de nuestros dedos. Listo. Vamos por acá. Como ya les dije, ya estoy precalentando el horno, la sartén con aceite. Con abundante aceite. Toca procurar que el aceite cubra el falafel. Esto lo pueden hacer de dos formas. Hay un mecanismo que venden que los saca redonditos. A mí personalmente me gustan más de esta manera. Para que queden muy crocantes por fuera y que queden suavecitos por dentro. Pero pues en restaurantes se los presentan más como redonditos. Y vamos a tener siempre con la distancia de nuestros dedos. Esto es lo que lo hace muy artesanal. Vamos a colocar por acá, por acá uno. Vamos a hacer unas tres croquetas. Huele delicioso. El cilantro y el perejil le dan una particularidad en el sabor. A nosotros nos gusta el cilantro. Entonces, pues de ahí para allá la proporción que quieran manejar ya es muy, muy, muy personal. ¿Listo? Vamos a hacer. Llevamos dos. Pongámoslo por acá. Y vamos a hacer nuestra tercera croqueta. Acá es de utilizar las manos. Esto sí es sin asco, como dicen. Es muy, muy artesanal. Y lo estamos haciendo de la manera que debe ser. Obviamente, pues no les mostré cuando estaba moliendo. Pero un día de esto les voy a compartir una fotito ahí. Listo. Perfecto. Voy a utilizar estas tres mientras. Voy a limpiarme un momentico las manos. Ya tenemos nuestro aceite. Nuestro aceite que está calentando. Así vamos a colocarlo por acá. Y vamos a tratar de colocar las croquetas donde más llene. Listo. Entonces, vamos a dejar que se doren acá. Quedan deliciosas. La idea es que queden crocantes por fuera y que queden muy suavecitas por dentro. Parecía como si fueran unas papas a la francesa. Aquí usted, pues, el garbanzo está crudo, ¿sí? Entonces, vamos a procurar dejarlo en una tonalidad marroncita que quede antes no dejarlas quemar, ¿sí? Toca tener bastante precaución. De todas formas, sabe muy bien. Vamos viendo. Entonces, este plato, por ejemplo, hay restaurantes en Estados Unidos que son como callejeros, no restaurantes, puestos de comida callejeros donde solamente te venden el falafel. Te lo ponen dentro de un pan árabe, lechuga y tomate y una salsa muy tradicional de ellos que es de yogur y ajo. También, ¿sí? Entonces, esto creo, hoy lo vamos a servir de esa manera, como si fuera un sándwich. También se puede colocar, por ejemplo, con una ensalada, se puede poner con lechuga, se puede poner con un poquito de zanahoria, acompañada de tomates y, pues, con hierbabuena y mucho, mucho limón, ¿sí? Ya están cocinándose nuestros falafel y ya están cogiendo un color bastante, bastante bonito. Vamos a mostrar uno con la... Más o menos van quedando de esta manera. Vamos a dejarlo unos tres minuticos más, dos minuticos a tres y los vamos a emplatar, ¿listo? Entonces, vamos a esperar un poquito. Listo, por acá ya está quedando nuestro falafel, ¿sí? Más o menos queda de esta manera. Vamos a llevarlo aquí, vamos a emplatarlo, como les dije, vamos a ponerlo dentro de un pan, ¿sí? Bien, vamos a partir la croqueta. Quedó crocante por fuera y quedó blandita por dentro, quedó una delicia. Listo, vamos a poner un pan. Vamos a abrirlo. Vamos a aprovechar, más o menos. Este pan es un pan pita. En países anglos hacen unos sándwiches que les dicen los pita pocket, los van rellenando. Este es un platico que va a quedar muy, muy vegetariano, ¿sí? Vamos a colocar un pedacito de nuestra croqueta. Vamos a colocar un poquito de tomate. Y un poquito de lechuga, ¿listo? Este es un pequeño sándwich que pueden acompañar. Yo siempre, a todos mis platos, les estoy colocando una salsa. Una salsa muy tradicional, que es una salsa de yogur y ajo, que en otra ocasión les enseñaré a hacer, ¿sí? Entonces tenemos nuestro sándwich, pongámoslo con la pinza. Y así queda nuestro, como nuestro sándwich de falafel. Es un plato muy tradicional, así se come, es delicioso. A los vegetarianos les encanta. Si no, si eres vegano, pues puedes evitar también la salsa y queda un plato totalmente vegano, muy saludable. Y bueno, esta es nuestra preparación de hoy. Espero la hayan disfrutado, espero la puedan hacer. Y pues se los pueden gustar. Aprovecho.